partida amistoso de españa contra soccer star y anexos en caso del éxito no obtenido en la final de españa contra el real independencia que sacaron al parche que sacaron al parche aquí al juego partida amistoso si una partida amistosa que no quisieron no quisieron jugar resulta que era la final de el 7 del torneo carmencac creo algo así pero en la final el equipo contrario y este equipo metieron al parecer a cachorros que nos reforzamos nosotros con el ramón es el chelo y el chon y el equipo contraria para ser talla en dos mil y se hizo una legata de 30 minutos y el partido no se efectuó así que ambos equipos se llevan creo que primer lugar algo así es la historia no me crean que se ha ganado y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Gol! ¿De quién fue? ¡Gol! Ah, fue del Ramón, ¿verdad? ¡Gol de Ramón! ¡Gol de Ramón! ¡Gol de Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Saluda a la cámara, Ramón! ¡Es todo, portero! ¡Ay, Javi! ¡Javi, préstale los guantes al chón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Dale, mamita! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Qué onda, papá! ¡Están burlando, hijopé! ¡No, no! ¡Esa es la playera! ¡Que no es tu número! ¡Por eso! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, papá! ¡Ahhh! 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 ¡B самое! ¡Se acuerda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, sí! ¡Los pagamos! no va a jugar porque aún a pesar de que los partidos no se habían ganado, no se habían ganado, no se habían ganado, no se habían ganado, no lo hicieron, yo tampoco accedí que me fue el partido, ya no hubo una, es el organizador que va a dar por fuera a los todos en primer lugar, para ya cerrar esto y que ya se supone que la siguiente semana ya empieza otra vez el torneo, pues el torneo es la que quiero cerrar, por lo cual yo le dije oye, es que ya, nosotros se han preguntado, los que estuvieron conscientes, sí, 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 no, 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 ahí está la explicación del por qué. para la semana lo cual traemos para otra y al siguiente guarda la memoria entonces ya pues ya y luego la categoría abajo y luego estás viendo para pero que aquí en contacto con Gallardo pues es para que se vise a que se conecte la chapa empieza más para que nos sigan apoyando arreglado 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 el de Diego el de Diego el de Diego el de Diego la siguiente semana pues el parque de los países igual para cerrar o algo o algo y cerrar 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 cerrar